Una vez más, el Ministerio de Hacienda brindó números erróneos, esta vez tras la consulta que buscaba dar datos para sostentar el proyecto de ley relacionado al etiquetado de bebidas alcohólicas. Así lo denunciaron algunos diputados y representantes de la Red Nacional Antitabaco. Los datos solicitados a Hacienda eran para aprobar el proyecto 2961, que facultaría la implementación de un sistema que controlaría la adulteración, evasión y contrabando de bebidas alcohólicas. Parece ser que el Ministerio de Hacienda se está convirtiendo en la casa de sustos de esta administración. Improvisación, falla en los cálculos y que pareciera ser que los cálculos que establecen tienen una conexión directa con intereses directos de personas que han representado el Ministerio de Hacienda. En este caso, al parecer, el señor exviceministro es el que hace cálculos ligeros, pero esa ligereza representan porcentajes, mire, exacerbantes, montos o diferencias que inducen error a nuestros señores diputados para tomar una decisión en relación a una ley de la República que le permite al Estado costarricense poder obtener recursos de los impuestos de aquellas bebidas alcohólicas. De aprobarse, la iniciativa sacaría a Costa Rica de la crisis fiscal y de los problemas de salud pública que enfrentó el país a mediados de este año por alcohol adulterado, mismo que causó la muerte de más de 15 personas. Sin embargo, no todos están de acuerdo en su aprobación. Este proyecto de ley era un proyecto de ley o es un proyecto de ley que le permite al Estado costarricense solventar esa gran crisis fiscal que tiene indudablemente o de una manera contradictoria. Las autoridades del Ministerio de Hacienda señalan que el costo para poder implementar este sistema o este equipo era extremadamente caro y no es así. Logramos ver que es casi un 80% de diferencia, o sea, es un 80% menor a las cifras que estaban dando. Lo que debemos cuestionarnos los costarricenses es si el gobierno central, el gobierno de la República nos está alarmando con cifras de déficit fiscal que realmente tienen quebrado el Estado costarricense, ¿cómo es posible que el señor presidente nombre a personas en el cargo que están dando cifras para atentar en contra del mismo gobierno de la República? Según estimaciones, el país estaría aumentando su recaudación en 21.377 millones de colones, al no disminuir el contrabando, mientras que la evasión en 31,5%, con un sistema de trazabilidad como el planteado en la iniciativa. El ingreso neto en el primer año de recaudación a través de un sistema de trazabilidad podría rondar los 20 mil millones de colones.